Vamos a hacer un vídeo corto y nos vamos a reír mucho porque tenemos la definición de mujer, la da Irene Montero, mujer normal, y tenemos también la definición de hombre normal que la da el alcalde de una población, de la población de Terni en Italia. Irene Montero, izquierda, izquierda, alcalde de Terni, derecha, derecha, se atreven a dar definiciones de las que después, al final de este vídeo, te diré cuáles son las conclusiones, te vas a reír porque te indicaré también qué es lo que le aconsejaría yo a los dos, y vamos, no vamos a reír, sí, que ya me estoy riendo, venga, vamos con el vídeo. Sí, señor, ya sabes, esto se ha hecho viral, Irene Montero ha ido a un programa que se llama, creo, El sentido de la birra, y bueno, ha tenido una entrevista que es de pago, de momento, y solo para suscriptores, pero bueno, ellos han soltado así unas cuantas joyas, ¿no?, de esa entrevista, que la verdad que debe de merecer la pena verla, solo con este tramo, solo con este primer single que han sacado de esta entrevista, es, solo, te lo voy a enseñar, solo tienes que ver la cara de Irene Montero, lo contenta que está, como gesticula, haciendo cosas, tiene una carita despejada y como de repente se le pone oscura, fabuloso, fíjate. Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres. ¿Y lo pondrías así en el diccionario? Nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, acepto el reto. Lo que me dicen es, como podríamos poner, persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación, ¿esa sería la definición de mujer? Sí. Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar. Hay muchas mujeres que no cumplen con esas características, con una o con varias. Entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo. ¿A qué te refieres? Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que llega a ciertas cuotas de poder. Increíble, qué cara, qué cara que se la paga a qué te refieres. Pues eso, si esto es ser mujer, entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? Habrá muchos hombres que serán mujeres, ¿no? Y muchas mujeres como Irene Montero, que no lo son. A lo mejor no hay que llamarlas ya mujeres. Pero fijaos esto, ¿no? Esto da a ver lo importante que son las palabras y cómo poco a poco las estamos prostituyendo en favor de contenidos ideológicos que las van vaciando de su real significado en pro de cosas que son diferentes. Yo recuerdo que en un centro, esto es el centro de Menas, recuerdo que hace tiempo hablé con una persona que decía, tenemos la habitación de relajación. Y yo pensando, ay, qué bien, hacéis mindfulness allí, ¿no? Tiene que haber como flores, tiene que ser una habitación de relajación, una música suave. No, la llamaban habitación de relajación, una habitación acolchada donde metían a los niños cuando tenían brotes y querían romperlo todo y lo metían ahí, lo encerraban ahí y se tenían que quedar ahí un tiempo, ¿no? Pues fíjate cómo el término, ¿no? Al final se prostituye en favor de otras cosas, ¿no? Pues aquí estamos pasando por lo mismo, con el tema de hombre y mujer, ¿no? Pero claro, si esta es la definición que se da de mujer, ojo con lo que dice el alcalde de Terni, haciendo un poquito de Irene Montero en lo que es la definición de lo que es un hombre, sobre todo un hombre normal. Míralo y luego te hablaré de la diferencia entre lo que es normal y lo que es normalizado. Te haré la traducción porque es en italiano. Que tutti gli italiani maschi me hanno capito, almeno que gli normali. Todos los italianos, hombres, varones, me han entendido, al menos aquellos normales. Por normales entiendo sano y de mente. Por normales entiendo los sanos de mente, y esto es importante, importante, porque por normales no entiende otra cosa. Por normales entienden los sanos de mente. Yo capisco que por alguno sea un problema capir de mis palabras y que revendigo todas una por una. Y dice, entiendo que para algunos sea difícil entender, comprender mis palabras, que revendico, reafirmo una por una. Un hombre normal mira el buen culo de una mujer y tal vez lo intente con ella. Si lo consigue, se la folla. Así de claro. Pero si no lo consigue... Entonces, si no lo consigue, entonces recula y se va para casa. Eso es importante, porque esta crítica viene a raíz de lo que él dijo en este sentido, que fue tergiversado por lo equivalente del movimiento feminista que tenemos en España. En Italia, diciendo que eran declaraciones machistas en contra de la mujer, etcétera, etcétera. Cuando, sin embargo, él, con una terminología bastante gañán, ¿no? Bueno, lo que quería decir es, un hombre no fuerza una situación. Un hombre normal, un hombre sano de mente, no fuerza una situación. Si ve a una mujer que le gusta, pues lo intenta con ella. Y si no lo consigue, da marcha atrás. En el sentido de no fuerza la situación. Pero en ese sentido, como se habló del culo, se habló como de una cosificación de la mujer, y se quiso desviar la atención en ese aspecto, tergiversando. Un alcalde que es muy polémico, porque ha estado inmiscuido en muchísimas peleas. Una persona que pierde los papeles muy fácilmente, y se nota el sentido como habla, ¿no? Pero fíjate lo que sigue diciendo. Si os queréis ofender, ofendeos toda la polla que queráis. Hablando así, ¿eh? Lo estoy traduciendo. Pero estas son mis palabras y son mis ideas. Y cerradas las que son mis consideraciones, ahora tenéis que elegir si queréis votar la enmienda a una normativa contra la violencia de género o no queréis votarla. Esa es la cuestión. Se va al asunto real, porque había sido tergiversado todo con el fin de desacreditarle a él. No es que tengamos que estar aquí diciendo y decretando qué es lo que deben de pensar los hombres, o qué es lo que no deben de pensar, o qué es lo que deben de pensar las mujeres. Sería correcto que pensaran hombres y mujeres. Yo pienso aquello que quiero yo, y considero que es correcto, como hace cualquiera. Dice algo así. Y dice, yo nunca he matado ni maltratado ninguna mujer, y no he recibido nunca denuncias por ello. No he picchiado a ninguna mujer, y no me resulta que hubiera tenido denuncia de una mujer. Dice eso. Si quieres hacer algo sobre la violencia de género, bien, si no, alternativa popular. Y luego invita finalmente a votar la normativa que tenían que votar sobre la violencia de género. Pero lo curioso de este hombre es que es un hombre bastante polémico, ha sido objeto incluso de bromas por parte de humoristas italianos, de comediantes, etc. Para que veas un poquito su trayectoria, aquí tenemos una pelea en la que fue envuelto. Fuera del pleno. Y tenemos también otra. Aquí. Acusándose. Esto es solo la imagen, pero fíjate todo lo que pasa. Luego nos quejamos de Ortega Smith, ¿no? La misma policía local le tuvo que llevar fuera del lugar. Una persona muy polémica, compasado en las Fuerzas Armadas, parece ser que fue paracaidista, y también entrenador de fútbol, y cuando se metió en la política sacaron incluso imágenes de peleas que tuvo incluso con los propios espectadores, ¿no? Que iban a reprobarle desde las gradas, ¿no? Por tanto, bueno, es una persona, ha visto los modales que tiene, nada que ver con, yo creo, con ninguna persona que ostenta cargos políticos en España, afortunadamente por España, yo creo, pero la verdad que esto me lleva a hacer una última consideración. Y es como poco a poco estamos pasando de lo normal a lo normalizado. Es decir, ya no existen hombres normales, deben de ser normalizados. Normalizados significa deconstruidos, significa que deben de aceptar una condición concreta, de ser hombre, amoldarse a unos criterios decretados, en general, por los o las feministas. En fin, como que a día de hoy mostrar una actitud, o mostrar determinados, incluso hacer determinados cumplidos, o hablar en ciertos términos, cuando se meten esos términos, y la palabra mujer dentro de la misma frase, puede llevar a suspicacias totalmente innecesarias, ¿no? Y como, al fin y al cabo, todo esto no deja de ser el resultado de un intento de normalización de algo que, en naturaleza, es muy evidente lo que es, ¿no? Pero cuando iniciamos a decir que las mujeres son todo aquello que Irene Montero dice que son mujeres, ya hemos perdido el significado de lo que es una mujer normal, porque estamos pasando a un tipo de mujer normalizada. Es decir, lo que la convención social debe de establecer que es mujer. Lo que la convención social debe de establecer que es hombre. ¿Cómo debe de pensar una mujer para ser considerada mujer? ¿Cómo debe de pensar un hombre para ser considerado hombre? Eliminando, al final, lo que es la libertad de una persona de expresarse tal como es, ¿no? Yo, sin embargo, reclamo que las personas realmente sean normales, normales en el sentido que dice este alcalde, ¿no? Normales de mente, ¿no? Quiere decir que realmente sean sanas en sus principios, en sus aproximaciones a lo que es la naturaleza del ser humano. Porque, desde luego, considerar que la mujer es lo que dijo Irene Montero, desde mi punto de vista, no es, no representa una concepción sana de lo que debe de ser una mujer. ¿Por qué? Porque asocia la condición de víctima a una mujer. Es decir, estás diciendo que toda persona que es víctima de algo es mujer. Es decir, que la condición que dictamina que es una mujer es la condición de ser víctima y no la condición de tener unas características biológicas muy concretas vinculadas con la reproducción y, ¿por qué no?, también con ciertos roles y ciertas actitudes que por la propia biología son más propias de la mujer al igual que las hay más propias de los hombres, ¿no? Yo creo que cuando llegamos a normalizar el lenguaje distanciándolo de lo que realmente es normal, pasamos, por tanto, de la normalidad a la normalización, a la creación de una norma alrededor de una realidad que se ha totalmente desvirtuado, desde luego entramos, estamos cruzando la delgada línea que hay entre lo mentalmente sano y saludable y lo mentalmente insano e insaludable. Esta es lo que es mi percepción, me van a tildar de Jordan Peterson a lo mejor de España, no sé si en algún momento me van a deshabilitar profesionalmente por decir lo que estoy diciendo, pero desde mi punto de vista esto es lo que es normal. Y, pero, desde mi punto de vista, esto es lo que considero y me considero libre de poderlo expresar y si alguien considera que esto no es correcto que lo refute con argumentos y si alguien cree que me estoy equivocando, presente una propuesta diferente con una argumentación siempre y cuando pueda atenerse a la evidencia de los hechos. Todo lo demás no deja de ser una forma de adoctrinar y anular a quien piensa diferente para hacer prevalecer un discurso normativo por encima de lo que es la evidencia de los hechos. Y ahora, como estamos llegando al final del vídeo te había dicho ¿cuál es mi propuesta con respecto a Irene Montero y con respecto a este alcalde? ¿Qué es lo que haría yo con cada uno de ellos? Ya que, bueno, cada cual muestra unas limitaciones importantes. Uno en los modales y otro en las concepciones intelectuales. Pues a mí me encantaría meterlos en esa, encerlarlos en esa habitación de relajación para que deliberen, deliberen entre ellos y lleguen a un acuerdo acerca de lo que es realmente un ser humano, una mujer, un hombre y salgan de ahí, ¿no? con un tratado porque seguramente al leerlo o bien aprenderé algo más sobre cómo funciona su mente o bien nos acabaremos partiendo el culo tú y yo leyendo lo que podrían escribir los dos juntos. Con esto es todo, dale like al vídeo si te ha gustado, compártelo, suscríbete y nos vemos en el próximo. ¡Muah! 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 ¡Muah!